Los socios del género Empezamos desde abajo y estamos todos aquí Me cansé de comer arroz blanco con huevos fritos Y ahora desayuno revuelquillo en langostino El dinero es el tiempo, el tiempo es el dinero Entiende, no pierdo mi tiempo en lo que no vale Javier Lico DJ Fuego R.S. Reduzar, el chingón de Twitter DJ Chove DJ Fila DJ Alexis DJ Miguelito DJ Dinani DJ Crowe DJ Mike OKAY This is a boy delirious right now Danielito DJ Fuego Los socios del género Seto una sensación que quema Dime 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 Y llegó el verdadero sabor El sabor de la Y llegó el verdadero sabor Volvió de nuevo la combinación perfecta Y llegó el verdadero sabor Volvió de nuevo la combinación perfecta Y llegó el verdadero sabor Volvió de nuevo la combinación perfecta Y llegó el verdadero sabor Suelta el ritmo Y llegó el verdadero sabor 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 Y llegó el verdadero sabor